Música Ha llegado el momento de compartir algo que me encanta, que es mi talento oculto, con ustedes. Y este talento oculto que yo tengo, lo saco de vez en cuando, y es el cante flamenco. Cuando yo era niña me llamaba muchísimo la atención escuchar a los cantaores de flamenco en alguna película, en alguna película de cantinflas. Y me gustó muchísimo la posibilidad de poder aprender este tipo de cante cuando ya fui mayor, jovencita, y trataba yo de buscarlo. Pues miren, aquí tengo algunos elementos que pueden ayudar a que yo interprete ante ustedes un cante. Los aretes o pendientes, que dicen en España, estos son de lunares, como algunos de los vestidos, porque en el traje de la bailaora y de la cantadora flamenca a veces hay lunares, porque es una representación de la diosa del cielo. El flamenco es un arte muy antiguo que involucra muchos elementos culturales y religiosos de varias culturas, y que, bueno, se expresa a través del baile y se expresa a través del cante. Tengo también una peinetita, me voy a poner, y les voy a cantar a ustedes, por tangos, unas letras populares que Federico García Lorca, el gran poeta de Granada, hizo sus versiones. Y yo voy a hacer una de las versiones de Federico García Lorca por tangos. Aquí va. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres na'. De ver que te quiero tanto y tú no me quieres na'. Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata. Los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, Lo que valen son tus ojos cuando de noche me miran. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Dicen que son 24 las horas que tiene el día, si tuvieran 27, tres horas más te querría. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus ojos cuando de noche me miran. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Se acabó. Bueno, pues ya este es mi talento oculto, ahora puesto de manifiesto. Y yo quiero invitarnos a ustedes a que nos muestren cuál es su talento oculto. Muéstrenlo. Queremos conocerlo. Y ustedes mismos se van a sorprender, ustedes mismos al sorprendernos a nosotros. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video.